Aquí. Ahí creo que estoy grabando. Ya, vale. Ya. Entonces lo que habíamos calculado es que era el... Habíamos llegado a la siguiente expresión, que el seno de teta 2 era 0.5. ¿Ya? Y esto yo lo metí a la calculadora y daba que era pi sextos. Pero hay que tener en cuenta de que hay que acordarse del círculo unitario. ¿Ya? Acuérdense de que las coordenadas X y Y están como coseno de teta. Seno de teta. ¿Ya? Entonces, para un seno de teta que sea igual a 0.5 significa que estamos aquí, en este 0.5 en Y. Entonces tenemos dos ángulos que nos dan esa... que nos dan ese resultado. Que sería justamente el pi sextos que nos dio acá. Y también por este lado de acá. Que en este lado sería pi menos pi sextos. Entonces habrían dos soluciones acá. Sería teta dos pi sextos y teta dos igual cinco pi sextos. Lo mismo para acá. Habíamos calculado que... Ah, ahora la reunión tiene minutos ilimitados. Ya. Habíamos calculado de que el seno de teta uno es igual a raíz de tres medios. Y también con el círculo unitario acá. Vamos a ver. Vamos a ver el círculo. Tenemos que ir a raíz de tres medios. Eso es más o menos 0.8. Entonces está como por acá. Entonces nos daban dos ángulos. Justamente el pi tercio. Y por este lado acá sería pi menos pi tercio. Entonces tendríamos dos resultados. Teta uno igual pi tercio. Teta uno igual a A ver. No, miento, 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 miento. Aquí también hay otra pifia. ¿Por qué? Porque este resultado lo sacamos con la ecuación de acá. Esta que habíamos calculado. Y en esta habíamos calculado el coseno de teta dos. Pero lo calculamos con este valor. También nos falta calcularlo con este. Entonces ahora nos van a dar cuatro resultados. Este que es para este caso. El caso uno. Que es con teta dos igual a pi sextos. Y aquí lo reemplazamos y nos daba raíz de tres medios. ¿Ya? Y aquí nos daban dos resultados. Pi tercios y dos pi tercios. Pero también tenemos el segundo caso. Lo voy a escribir acá. Con teta dos igual a cinco pi sextos. ¿Ya? que eso al resolverlo nos daría lo siguiente. El seno de teta uno es igual a menos raíz de tres medios. Y esto es acá en el círculo unitario. no se parece que hay muchas zonas. Sería por acá. Entonces tendríamos los siguientes otros ángulos. Entonces la solución sería teta uno igual a este sería cuatro pi tercios. Y teta uno igual a cinco pi tercios. ¿Cierto? Esto es cuatro pi tercios. Esto es cinco pi tercios. Entonces nuestro como decirlo conjunto de solución para estas dos ecuaciones o sea para estas dos claro estas dos ecuaciones son los siguientes. Teta uno teta dos esto sería el teta uno pi sextos pi sextos cinco pi sextos cinco pi sextos y acá tendríamos pi tercio dos pi tercio cuatro pi tercio cinco pi tercio esas son las soluciones que obtuvimos con esas dos ecuaciones pero hay una tercera ecuación que es la de acá la del elemento x entonces simplemente ahora podríamos reemplazar los valores yo lo hice igual ustedes lo pueden comprobar y al final los resultados que dan este valor el valor de acá son este y este estos dos nos lo dan entonces al final tenemos estas dos ecuaciones estas dos soluciones y ahí se terminaría el ejercicio hay que entender igual por qué tenemos dos soluciones porque cómo era el brazo robótico era el siguiente voy a hacer una a ver si me resulta era esta del 2017 ¿verdad? ya voy a simular el robot acá ya aquí lo simulé con theta1 igual bitercios y theta2 pi sextos que fue la la primera solución y como ven acá obtuve la la matriz de transformación y esta esta este vector de acá es la solución como se dan cuenta ahí están los mismos valores y ahí estaría el no me deja manico y estaría el robot en esas en esas coordenadas y ahora para la resolución esto sería 4 4 bitercios esto sería 5 y sextos ven y me da lo mismo exactamente en la misma posición ¿por qué pasa esto? porque tenemos el el robot voy a hacerlo así de manera bien tenemos el robot en esta posición original ¿ya? con su eje no me acuerdo cuál era parece que el eje mirando hacia allá entonces una solución sería girar bitercios y este bit sextos entonces nos daría algo así como apareció el robot no estoy más o menos complicado sería algo así la otra solución sería girar todo el robot que sería el giro de 4 bitercios y esto girar los 5 bitercios bit sextos entonces nos quedaría en la misma posición por eso tenemos dos soluciones igual esto es algebraicamente porque puede ser de que el robot en sí por su como está construido físicamente puede ser que no no llegue a no puede llegar a esos rangos de de coordenadas articulares pero algebraicamente esa sería la solución no sé si tienen alguna duda no sí ya lo siguiente era este ejercicio se aplica un desaculador por torque calculado este de acá donde u de dos dimensiones es el vector de entrada auxiliar y se cierran los se cierran dos lazos de control pd realmente independientemente cada uno para cada articulación con kc igual a eso y td igual a eso termina la estabilidad de cada lazo ya para este ejercicio a ver tengo un poco ya va nos dan a ver nos dan lo siguiente este es el desacoplado está igual a m u más v más g entonces tenemos que la la notación de Newton Euler era que mq punto punto más v más g es igual a tau entonces al al despejar todo al igualar tenemos que el sistema linealizado desacoplado es q punto punto es igual a u lo que al final sería la planta de cero de s un integrador doble entonces tenemos que aplicar el controlador ¿cómo lo aplicamos? si tenemos esas matrices bueno hay que hay que aplicar nomás al general de matrices entonces tenemos que la ecuación era c de s del controlador pd kc uno más td s ya parece que se ve un poco borroso ahí está entonces aplicamos voy a describirlo 8 0 0 4 era esto es un 1 ojo ahí con este 1 no es un 1 1 solo 0.75 0 0 0 s esa s va a pasar adentro la rata voy a dejar acá no acá déjame s estoy haciendo un poco de abuso de anotación acá y este sería el controlador ya que sería la transferencia de la del error no mentira la del error hasta la actuación en s entonces ¿qué podemos hacer aquí? yo lo que hice fue lo siguiente fue pasar el eds hacia acá hacia la expresión acá nos quedaría 8 0 0 4 esto lo pasé multiplicando para acá para acá para acá dentro de esta expresión entonces esto imagínense que era como la identidad ¿ya? entonces multiplicar la identidad 1 1 por el error 1 el error 2 nos va a quedar error 1 error 2 un vector más 0.75 0 0 0 y aquí también pensemos de que aquí había una una identidad entonces esta s en verdad está descrita así le pasamos un error nos va a quedar s s 1 2 entonces s e 1 s e 2 cerramos acá igual a c me da por hacer un ag ya entonces ahora ¿qué podemos hacer? para lo que queremos hacer es ver cuál es el sistema para cada ¿cómo se llama? cuál es el controlador para cada articulación ¿ya? entonces lo que podemos hacer aquí es separar entonces vamos a aplicar la playa inverso ¿ya? entonces nos quedaría 0 4 entonces esto nos quedaría e1 ahora esto en dt e2 dt más 0.75 0 0 0 aquí nos quedaría la derivada de e del error e1 punto e2 punto esto esto no era c esto era u entonces quedaría como u o dt ya entonces ahora podemos simplemente operar acá nos va a quedar 8 0 0 4 esto va a quedar como va a quedar e 1 más 0 0.75 e 1 punto ¿verdad? y abajo sería e2 y 0 eso nomás entonces nos quedaría este este vector ahora multiplicamos y nos quedaría lo siguiente 8 e1 más 6 claro porque 0.75 por 8 6 e1 punto partido 4 e 2 y esto sería igual a u sería igual a u1 igual u2 dt las actuaciones para cada articulación ¿bien? además tenemos de que i era el r que es la referencia menos la la articulación y luego aquí podemos operar podemos reemplazar estos valores ahí suponiendo que la que esto es constante ya lo vamos a hacer acá nos quedaría 8e 8e más 6 e 1 punto esto era e1 y teníamos que ir a u pero u es igual a q punto punto ¿ya? entonces podemos reemplazar acá esto va a ser en este caso q1 punto punto ¿sí? entonces tenemos que reemplazando la ley tenemos 8 r1 menos 8 q1 más esto esto sería 6 por la derivada de una constante cero entonces sería a ver que dice 6 por cero menos q punto esto sería q punto punto 1 y esto lo podríamos dejar expresado de la siguiente manera q1 punto punto más 6 q punto 1 más 8 q es igual a 8 r 1 ya y esto podemos aplicar la plaza y nos va a quedar que la transferencia ahora sí desde la referencia hasta la salida s cuadrado más 6 s más 8 esto sería como la función de sensibilidad de cero desde para la primera articulación para la segunda articulación tenemos algo parecido 4 e2 es igual a q 2 punto punto ¿verdad? al reemplazar ahí tenemos que 4 r2 menos 4 q 2 es igual a q punto punto 2 parrocinamos q punto punto 2 más 4 q 2 es igual a 4 r2 multiplicamos la plaza y tenemos que la transferencia es 4 partido s cuadrado más 4 3 0 2 3 0 1 y listo ahí tenemos las dos transferencias ahora que nos piden la estabilidad del lazo esto lo podemos escribir como s esto sería 4 y 2 4 y 2 más ya entonces claramente este lazo está estabilizado porque tiene su polo en el en el semiflano izquierdo en s igual a 2 y aquí en menos 4 ¿verdad? ahora el de acá sus polos esto es s cuadrado más 4 sus dos polos están en s1 igual a claro serían complejos conjugados serían 2j y s2 igual a menos 2j lo que en el plano complejo sería aquí sin parte real sería solamente imaginario aquí y acá lo cual no sería estable porque está justo aquí en el en el límite entonces para entrar no acotada tenemos salida no acotada y eso ahí esa sería la solución alguna duda de lo que hicimos oye me caí se me cayó cuando el error no sé si puede explicar eso de nuevo por favor lo de acá del error el error es sí ya es que claro tenemos lo voy a dibujar acá tengo el siguiente citador el el lazo tengo la la referencia entonces sumando restando tenemos el controlador que sería el el pd después tenemos el el sistema desaculador al final esto sería una planta de un integrador doble esto sería q esto es u esto es el error entonces lo que hice acá teníamos bueno tenemos la transferencia de u a q un 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 integrador doble tenemos el controlador que es justamente lo de acá entonces claro aquí lo que hice fue meter las matrices del este el controlador pd este el pd y sabemos que la la transferencia es de u a e entonces saqué el error o sea despejé el error y lo metí para dentro de la ecuación para dejar solamente el dejar esta expresión al final calculamos esto metir el error aquí esto era aplicamos la plaza inverso para que s con el error sea la derivada del error ¿verdad? y esto nos queda en función de t esto no estamos en el dominio del tiempo aplicamos aljóedra de matrices nos queda la siguiente expresión que sería en función del tiempo de u a de e a u y sabemos que el error siempre es la referencia menos la salida entonces lo que hicimos ahí fue aplicar justamente esa ecuación suponiendo que la referencia es constante hacia acá entonces esto de acá es esto es esta ecuación 8e el error 1 más 6 la derivada del error es igual a q punto punto ¿por qué punto punto? porque tenemos que u es igual a q punto punto por acá por el sistema de segundo orden de la planta que lo sacamos de acá del linealizador de esa ecuación y después reemplazamos la referencia aquí sería r1 menos q1 que va el 8 ahí y después el error es como la referencia era constante la derivada de una constante es 0 menos el q1 punto ¿verdad? ya buena buena después lo adelante se saca solo entonces ahí sacamos para acá para cada articulación tenemos un controlador distinto y eso sería el ejercicio muchas gracias ok ahora no sé si quieren ver algún ejercicio o sigo nomás esto sería el certamen 2017 no sé si vamos al 2016 ya el 2016 es más de lo que hemos hecho anteriormente nos dicen obtenga la posición x2 y 2 del nfector con respecto al origen del marco de referencia base o 0 en función de las coordenadas articulares de tau1 y de tau2 a partir de la matriz de transformación homogénea 0t1 y 1t2 entonces eso es más de lo mismo no sé si vale la pena resolverlo paso a paso porque igual es como sencillo tenemos al final de cuenta nos dan nos dan claro nos dan 0t1 y 1t2 eso están dados entonces simplemente lo que tenemos que hacer para calcular la posición articular de este elemento o sea la posición en coordenadas cartesiada es esto lo que nos piden 0r que es igual a en este caso como es de dos dimensiones nomás hay que ir vamos a dejar como como decía creo que dado x dado y y 1 y esto es igual a 0t2 o sea 0t1 ¿verdad? por 0t2 por 2r y 2r que es lo que es la posición de este punto respecto a su mismo sistema coordenado entonces estoy manchando mucho la posición del elemento final respecto a su mismo sistema coordenado sería 2r sería igual 0 0 y 1 que se empleó al final la posición x en 0 la posición y 2 en 0 y el 1 que se empleó y eso era eso era el primer ejercicio después bueno ahí hay que multiplicar no sé si vale la pena hacerlo o seguimos con otras cosas que igual quería ver era simplemente multiplicación de matrices una de 4x4 no esto era de 3x3 3x3 esto era de 3x1 al final no hay que ver un vector de 3x1 que sería este ya al final igual esto creo que lo hicimos el otro el ayuntamiento el ayuntamiento pasado al final la respuesta era bueno se podía hacer geométricamente esta era θ1 θ2 la respuesta era 0r esto era a1 largo a1 largo a2 a2 coseno θ1 θ2 más a1 coseno θ1 a2 seno θ1 θ2 más a1 seno θ1 y todo ya después nos dicen demuestre que la energía potencial del eslabón 2 está dada por la ecuación 4 considerando que su masa m2 está concentrada en su extremo aquí nos dicen solamente del eslabón 2 lo cual al final esto era la solución entonces la masa o sea la energía potencial siempre es mg por la altura entonces ¿cuál era la altura? era esta expresión esta es la componente ni entonces era simplemente reemplazar m2 porque no están pidiendo solamente este m2 g a2 seno θ1 θ2 más a1 seno θ1 y eso creo que no no era claro era simplemente eso después nos dicen calcular las posiciones articulares ya otro otro problema de cinemática inversa entonces voy a hacer en otro nos piden que la posición sea cero y raíz de 2 ya entonces lo que teníamos era el siguiente sistema ah claro nos daban que los largos eran unitarios de cada de cada en la onda entonces tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones coseno θ1 más θ2 más coseno θ1 y esto seno θ1 más θ2 más seno θ1 es igual a raíz θ2 d2 ya ¿cómo trabajamos acá aplicando ¿cómo se llama? es negante es trigonométrica lo que podemos hacer acá es despejar para este lado vamos a dejar coseno θ1 más θ2 es igual a coseno es igual a θ1 es igual a θ1 más θ2 es igual a raíz de 2 menos seno de θ1 entonces lo que podemos hacer aquí es elevar al cuadrado y después sumar entonces elevar al cuadrado esto nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1 coseno menos coseno de θ1 va a ser coseno cuadrado de θ1 esto de acá nos va a quedar como 2 es el cuadrado menos el doble del primero por el segundo raíz de 2 por 2 seno de θ1 más el seno cuadrado de θ1 coseno cuadrado más seno cuadrado esto es un 1 a ver voy a escribir acá un 1 y esto al final nos queda si despejamos para el seno de θ1 nos queda que el seno de θ1 es igual a creo que era 0,2 1 partido raíz de 2 o raíz de 2 partido es lo mismo y eso era ¿cálcula ahora lo que se llama? el coseno de raíz de 2 partido 2 es igual pi cuarto ¿ya? pero acuérdense de círculo unitario siempre veanlo así es más fácil verlo de forma geométrica el seno corresponde al eje i entonces era con pi cuarto que es acá entonces cuando obtenemos este valor de raíz de 2 partido 2 cuando es pi cuartos o cuando es 3 pi cuartos ¿verdad? entonces tenemos aquí en tiro ya tenemos dos soluciones que θ1 posible no final θ1 es igual a pi cuartos o θ1 es igual a 3 pi cuartos ya entonces lo que podemos hacer ahora es reemplazar en ¿dónde puede ser? aquí en 1 reemplazando en 1 podemos tener vamos a hacerlo primero con pi cuartos con θ1 igual pi cuartos tenemos que coseno de va coseno de pi cuartos más θ2 más coseno de pi cuartos es igual a 0 ¿verdad? entonces al final despejando tenemos que coseno estoy bajando mucho coseno de pi cuartos más θ2 es igual a menos esto es raíz de 2 partido 2 menos raíz de 2 partido 2 entonces igual con el círculo unitario tenemos que el coseno está asociado al x tenemos menos raíz de 2 partido 2 entonces acá vamos a ver los posibles valores son este de acá y este de acá entonces serían 3 pi cuartos 3 4 5 entonces serían los dos posibles valores con θ1 igual pi cuartos ahora con con θ1 igual a 3 pi cuartos tenemos algo parecido tenemos que coseno de 3 pi cuartos aquí ya lo voy a pasar más directo más θ2 es igual a raíz de 2 partido 2 ya y esto con el círculo unitario tenemos ojo que estoy estos ángulos en lo de acá adentro en la suma tenemos lo siguiente aquí sería pi cuartos o menos pi cuartos ya pero hay algunos valores que no unas combinaciones de valores que no nos van a dar porque solamente estamos reemplazados acá entonces si reemplazamos acá ahora por ejemplo por ejemplo veamos el seno el seno de θ1 que lo habíamos hecho con pi cuartos seno θ1 más θ2 y al final ah claro aquí esto era claro θ2 al final iba a ser igual a a a a a a esto es pi cuartos más θ2 es igual a 3 pi cuartos y pi cuartos más θ2 es igual a 5 pi cuartos entonces esto es θ2 igual a pi medios y esto es θ2 igual a pi entonces si lo hacemos por ejemplo con el con el primero más pi y medios más era seno de el primero y cuarto nos da rey de 2 entonces esta combinación las voy a notar acá las combinaciones esta combinación nos da bien ahora si reemplazamos el θ2 por pi esto 1 1 y nos da 0 entonces este ya no es posible ya igual puede haber otras maneras ustedes saben con identidad trigonométrica uno puede llegar a varias expresiones distintas esta es la manera en que lo hice yo igual fui reemplazando ahora acá con este teníamos que 3 pi cuartos más teta 2 es igual a pi cuarto esto implica que teta 2 es igual a menos pi medios y el otro era 3 pi cuartos más teta 2 es igual a menos pi cuarto explica que teta 2 es igual a menos pi ya entonces ahora lo mismo vamos a ver los posibles soluciones esto lo habíamos hecho con 3 pi cuartos veamos si funciona menos menos pi medios y eso también era 3 pi cuartos entonces con este nos da raíz de 2 lo reemplacé acá en la ecuación 2 entonces nos resulta y con menos pi voy a borrar el uno acá nos da cero entonces este no entonces esas son las dos posibles soluciones sería la combinación de teta 1 igual a pi cuartos y teta 2 es igual a teta pi cuartos y teta 2 es igual a pi medios y lo mismo acá era teta 1 igual a 3 pi cuartos y teta 2 es igual a menos pi medios listo eso serían las las soluciones ahora visto de manera geométrica esto es el robot que está así nosotros queremos llegar a este punto en el en el cero raíz de 2 esto sería raíz de 2 entonces como un robot voy a mostrar la figura un robot de RR podemos llegar de dos formas una sería el brazo aborrótico para allá con el primer ángulo igual a pi cuartos o 145 gracias ya y esta sería la coordenada articular de la segunda moviéndonos pi medios o sea este se mueve para allá pi medios y llegamos para allá entonces ahí el brazo robótico llega hasta esa posición o la segunda sería 3 pi cuartos que sería hacia acá ya entonces la la coordenada articular esa es la ah mentira para la coordenada 2 esto sería y esto sería x entonces estaría mirando para allá entonces nos movemos en menos pi medios se mueve hacia allá entonces esas eran las dos posibles soluciones de manera gráfica igual se podía ver era más fácil pero igual la parte algebraica es importante eso eso sería la cinemática inversa de este modelo de todas maneras les voy a dejar unos links que encontré súper buenos que explican así de manera más geométrica las expresiones para la cinemática inversa lo estuve viendo igual sacan unas expresiones no nunca había visto eso por lo menos pero no sé se los voy a dejar en el chat para que lo vean eso es para dejar la expresión ya del mono no solamente ¿cómo se llama? mediante dado un punto agradecer ahí si sigue el tiempo revisenlo igual es interesante lo otro es diseñar un controlador PD estamos en el 2016 este esto nos piden vamos a ver esto nos piden diseño y controladores PD descentralizados para estabilizar cada articulación con por el aso cerrado ACL se aplica un desacordado por torque calculado donde U es el vector de entrada auxiliar ya entonces lo que tenemos acá igual parece lo anterior no voy a hacer más rápido esto tenemos que este es el desacordador MU más VG ya tenemos que la expresión es MQ punto punto más V más Wara Tau al final que U hace Wara P punto punto sí entonces el controlador PD bueno el PID igual le voy a dejar la expresión el PID el controlador la forma es Kp 1 más 1 partido TR para la parte integral más Td S para la parte derivativa esta es la forma simplificada igual no en el libro de Salgado parece que sale con una expresión acá S más 1 pero eso no déjenlo así nomás con Td más S entonces el PD sería Kp 1 más Td S entonces tenemos que la planta es un integrador W ¿verdad? eso ya es fácil aplicamos la función de sensibilidad para sacar el ACL sería GC 1 más GC esto sería Kp 1 más Td S partido S partido cuadrado partido voy a dejar S cuadrado partido S cuadrado que sería el 1 S cuadrado y el otro era lo mismo de acá Kp 1 más Td S entonces los cuadrados se van y al final nos queda aquí el denominador para haber escrito Kp 1 más Td S cuadrado más Kp más Td S y nos piden que el ACL sea de S más 5 al cuadrado ¿verdad? sí entonces simplemente es que esto sea igual S S cuadrado más el doble del primero por segundo sería 10 S más 25 5 al cuadrado ya está pues entonces Kp es igual a 25 ¿verdad? el término libre el término con S sería para despejar Td sería igual a 10 partido 25 y listo ese sería el controlador diseñado sería el mismo para cada articulación ¿ya? y eso eso sería ese ejercicio ¿sí? ¿está bien? ¿está bien? ya eso sería el lo que andría siendo lo del 2016 no sé si quieren que sigan con esto igual son estos igual son parecidos había unos ejercicios de no sé si vieron esta guía el profe se las puso en el en el aula no sé si la resolvieron esto es con el robot RP que tienen las diapositivas ¿podemos resolver esto? o no sé alguna otra cosa no sé díganme ya ya nos dan con este robot RP ¿ya? nos dicen dibuje aplique la ecuación de cinemática directa 1 el robot RP de la figura 1 y dibuje el espacio de trabajo del elemento final ¿ya? para un ángulo de tales dimensiones y R de tal o sea de tal rango y tal rango de este ya está limitado el rango como les dije antes que no se puede mover para cualquier parte entonces lo que tenemos que hacer es voy a compartir acá la pantalla tenemos que el robot RP a ver ah ya entonces el teta se va a mover entre menos pi cuartos a 3 pi cuartos y el R entre 0.1 y 0.3 menos ya lo que tenemos es que al final el robot RP lo voy a dibujar así ojalá que me quede más o menos decente tenemos que el robot RP está originalmente así ya y claro este r este largo es variable en el tiempo ya entonces su valor puede estar aquí entre este sería las coordenadas LX esto sería LX y este sería LX y esto era L1 parece no, no estoy seguro era L entonces el rango puede ser entre 0.1 por acá y 0.3 esto es lo que se puede estirar o alargar el brazo por ejemplo en este ángulo pero ahora su ángulo puede ir desde menos pi cuartos que sería desde acá ya ¿verdad? entonces podría esto queda como un círculo acá ya este sería el largo el largo mínimo que puede tener este sería el largo máximo ¿verdad? hasta 3 pi cuartos que sería hasta acá hasta acá se puede mover angularmente así ya sería proyectar acá el círculo sería desde aquí hasta acá esta distancia ya sería 0.3 tomado desde acá hacia allá entonces todo ese espacio de trabajo abarca esta zona eso es espacio de trabajo no puede no puede trabajar ni aquí ni en los espacios blancos eso sería la la primera pregunta después nos dicen calcule la magnitud de las coordenadas articulares theta y r con las que se obtiene p igual tal número ya esto es cinemática inversa entonces tenemos 0.1768 menos 0.6768 y las coordenadas en x ahí las dan en 1 x igual a r coseno de theta y es r seno de theta más l la altura donde está entonces ahora voy a aplicar las ecuaciones nomás ¿verdad? esto igual a menos 0.1768 esto igual a 0.6768 es largo decían control largo 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 0.5 entonces eso sería 0.5 ahí ya entonces esto sería r coseno de theta igual a menos 0.1768 0.5 vamos a restar ah ya esto es r es igual a 0. ¿lo vimos? 17 propósito 6.8 ahora ¿qué podemos hacer? podemos elevar al cuadrado y después sumar para dejar confiarle esto sería r cuadrado coseno de cuadrado más r cuadrado seno de cuadrado lo vamos a agrupar esto sería 1 ya quería eso por este lado y por este lado queda 0.1768 tengo la cálcula acá 0.1768 al cuadrado ya pero esto es por 2 ya nos da eso r cuadrado es 0.0625 aplicamos raíz nos queda que r es igual a ya 0.25 ¿sí? mentira no 0.5 más o menos ya pero es obvio que igual el r sabemos cuál es su rango entonces claramente igual a 0.25 positivo nos admite negativo lo siguiente lo siguiente reemplazamos puede ser en el primero 0.1768 es igual a 0.25 seno de teta esto es 0.1768 dividido 0.25 0.707 eso es raíz de 2 partido 2 ¿verdad? raíz de 0 raíz de 2 partido 2 claro ya dejémoslo como raíz de 2 partido igual a seno seno de teta entonces de nuevo círculo unitario el seno está asociado al i y esto es raíz de 2 partido 2 que sería acá entonces era el coseno de eso era pi cuarto pi cuarto si pi cuarto y 3 pi cuarto las posibles soluciones igual claramente son todas las soluciones de más n pi pero no las vamos a coser y claro estos están en el en el rango ¿verdad? entonces es 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 vamos a ver en el otro en la otra ecuación acá en tenemos menos 0.1768 es igual a 0.5 coseno de teta pasas para abajo esto era nos da coseno de teta es igual a con el negativo menos raíz de 2 partido 2 y el coseno está círculo unitario asociado al x entonces menos raíz de 2 partido 2 estaría acá que sería este ángulo o este ángulo bueno y claramente cuál es el común es 3 pi cuarto ¿verdad? entonces al final la solución la encontramos ya que sería que teta es 3 pi cuarto listo eso sería la la solución porque ¿dónde nos decía que estaba esta cosa? ahora gráficamente nos dice que esto está esto es L esto era 0.5 después está con un ángulo de 3 pi cuarto hacia acá entonces y a una distancia de 0.25 este largo entonces aquí estamos este eje y y este y entonces este es el punto en el que estamos que sería el menos 0.17 si coseno a ver no ya está bien claro porque este ángulo y este ángulo es el mismo esto sería raíz de 2 partidos partido 8 claro sería raíz de 2 partido 8 la proyección acá que es 0.17 6 8 y ahí está bien ahí lo comprobamos y esto en el largo y es 0.5 más el mismo valor 0.17 que sería 0.67 listo igual lo vimos gráficamente vamos a ver qué nos dice la siguiente pregunta aplique la ecuación de la dinámica directa del logador RP en la figura 1 ya tenga la entrada ya esto no lo habíamos hecho pero a ver ya entonces la dinámica directa tenemos ya la ecuación de Newton Euler es MQ punto punto más V más G igual a tau y nos dicen que obtengamos tau para sostener la masa M en el punto P en el punto que habíamos calculado antes cuál es la fuerza que tenemos que hacer la fuerza y el torque considerando G igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado ya en estado estacionario o sea tiene que quedar quieta ¿qué significa eso? de que podemos aplicar toda la ecuación ahí nos dan los parámetros o sea las matrices la matriz de inercia la matriz de Corioli y la matriz de fuerzas gravitacionales pero nos dicen que en estado estacionario entonces en estado estacionario las derivadas son cero pues las velocidades y las aceleraciones entonces ya es fácil este ejercicio ¿por qué? porque Q punto punto sería cero ya es por cero ahora el V no está por está expresado así pero si nos damos cuenta adentro está la los dos términos están multiplicados por las aceleraciones y las velocidades o sea por las velocidades quiero decir entonces como las velocidades son cero este vector es simplemente cero entonces esto sería cero esto sería cero y G sería esto saben sacarlo ¿no? el profe Wald creo que lo explicó en su clase ¿cómo sacar estas matrices? hay que aplicar la ecuación Euler-Lagrange eso podría ser como la cosa más peluga que les podría preguntar pero siempre lo haría como para manipuladores de dos de dos grados de libertad ¿no? porque para T ya se extiende demasiado con muchas ecuaciones demasiadas ya esto entonces esto era MG R coseno de tera MG coseno de tera sería el vector G y esto sería igual a el torque y la fuerza entonces quedamos con esa ecuación ahora ¿qué queríamos? me perdí ah para sostenerlo en ese punto entonces en el ejercicio pasado calculamos cuáles eran las coordenadas articulares para sostenerlo en ese punto que al final era ¿cuánto era? era teta igual a 3 pi cuartos y R era igual a 0.25 era 3 pi cuartos y R era 0.25 esto es el Q ¿ya? entonces ahora aplicamos uno más hay que aplicarla con la masa no sé cuánto es la masa ya es uno uno punto cuatro cuatro tres uno siempre va a estar por MG entonces lo voy a multiplicar al tiro al tercer punto o al 9.8 ya eso es MG lo voy a guardar en en la en la letra ya entonces al final tenemos que el torque vamos a usar el ángulo es A por 0.25 por el coseno de 3 pi cuartos nos da menos menos 2.5 ¿sí? y la fuerza sería A MG por el el seno de por el seno de 3 pi cuartos va sería 10 y listo ahí obtuvimos la la fuerza ahora ¿tienen sentido estas cosas? no o sea esto lo que está sosteniendo era algo así ¿verdad? lo estaba sosteniendo en este punto esto es el punto que se está ejerciendo fuerza entonces la fuerza esta tiene que ver con desplazar el elemento final hacia allá ¿ya? que sería una fuerza positiva y ahora el menos 0.25 ¿por qué es menos? es porque por la regla de la mano derecha creo claro porque si estuviera para acá la fuerza para mantenerlo levantado tendría que ser positiva ¿verdad? pero como está hacia acá estamos aplicando una fuerza negativa entonces por eso nos queda negativo ahí creo que por eso 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 sería ese ejercicio ahora ¿qué más? calcule la magnitud de las coordenadas articulares theta y r en estado estacionario que resultan aplicar ah ya es lo mismo ahí no está andando la respuesta ya pero esto sería como la dinámica inversa entonces con theta o sea con tau igual a menos 2.5 tenemos 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 lo siguiente aplicamos la misma ecuación es mg r coseno de theta ahora tenemos con incógnita r y theta es igual a menos 2.5 mg seno de theta es igual a 10 entonces de acá como hay una sola variable tenemos 10 partido ¿cuánto? dividido a lo que teníamos mg sería 0.707 seno de theta es 0.707 eso es raíz de 2 partido ¿sí? círculo unitario ¿no? ¿cuándo pasa eso? esto está asociado al i el seno de theta raíz de 2 partido puede ser aquí en pi cuarto o en 3 pi cuarto ya sabemos que la respuesta es 3 pi cuarto pero igual puede ser es una posibilidad entonces la segunda podemos tener esas dos soluciones y reemplazarla ahí sería r es igual a menos 2.5 partido mg coseno de coseno de theta entonces tenemos dos posibilidades para el coseno de theta las dos que sacamos delante sería menos 2.5 dividido mg que era alfa por coseno de de agua con pi cuarto que nos resulta esto nos da que el r con pi cuarto nos da que el r es negativo 0.25 negativo ya está mal estas soluciones no nos sirven pero con 3 pi cuarto como ya sabemos nos da con 3 pi cuarto nos da r igual a 0.25 y esta solución 5 eso sería alguna duda no hay dudas la 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 alguna duda que hayan tenido algún ejercicio lo siguiente el siguiente acá que lo que era obtenga la ecuación dinámica que resulta al combinar la ecuación dinámica directa con la brava de auxiliar u ya pues esto se saca al tiro como tenemos este esta expresión al final q punto punto es igual a u eso era después controles descentralizados y que hacer acá se aplica la plan inverso a ver podríamos hacer eso a ver a ver ya que decir diseño las ganancias kb y kd con u igual a kb e más kd e punto con e claro y los poros en s más 1 al cuadrado ya lo que tenemos lo que tenemos acá es lo siguiente tenemos esta expresión le puedo aplicar la plaz al tiro ahora queda u de s es igual a kp e de s más kd e s ¿cierto? dejamos la es igual a kp más kd s entonces al final el controlador controlador una c es kp más kd s ¿sí? listo ahora tenemos que la la planta como decían se aplicaba esta ¿cómo se llama? el desacordador teníamos que u q punto es igual a u o sea q punto punto es igual a u q punto punto es igual a u que significa que esto es un integrador doble a la planta g0 ¿sí? entonces aplicamos la función de sensibilidad siempre se olvida como se llama función de sensibilidad nominal complementaria creo que algo así ya sería cg uno más cg y tenemos algo parecido a lo que habíamos tenido antes en el otro ejercicio sería kp más kd activa ese cuadrado ss cuadrado se nos va a ir al final no va a quedar un s cuadrado acá arriba más eso kds más kp aquí se construyó diferente el controlador no sé no sé igual depende de las ganancias igual todo se ajusta pero es diferente esa expresión a la que hicimos en un ejercicio pasado pero al final exactamente lo mismo y esto tiene que ser igual a s más uno al cuadrado que es igual a s cuadrado más dos s más uno entonces kp se igual a uno y kd igual a dos listo eso era bastante sencillo estamos en la hora ya no sé antes de llegar a este ejercicio cuál viste antes de las dos y media que yo llegué después vimos del 2017 ya a ver no acuerdo que vimos claro tengo la hoja no sé si te acuerdas que la la ayudantía pasada dije que en el 2017 había una solución no más bueno mentí no no había que no era una solución igual en el video va va a estar cuando hicimos la cinemática inversa a ver dónde dije la hoja esa era acá en la ayudantía pasada ya hemos llegado hasta aquí habíamos despejado el seno de t2 que era igual a 0.5 ya y yo dije que era el t2 era igual a pi sexto pero no siempre hay que hacer el o sea esto lo pueden hacer de otra forma pero a mí me hace más fácil hacer el círculo unitario ya entonces esto era seno de t2 igual a 0.5 este 0.5 está aquí y el seno está asociado a li entonces podía ser pi sextos o pi menos pi sexto que sería 5 pi sexto esas eran las dos soluciones siempre hay que considerar de que hay más soluciones de las que o sea para la cinemática inversa puede haber más de una solución ya el robot puede tener varios comportamientos sí igual como uno toma las cosas uno puede tomar algo un lápiz así uno lo puede tomar así igual llega al mismo punto así estoy llegando siempre al mismo punto pero con diferentes soluciones vale hay que tener esa consideración y para esto de cinemática inversa aplicar identidades trigonométricas nomás no sé si se acuerdan de otras las de la suma de los cosenos suma de los senos de que el el seno de de teta más pi medio era no ya ya no me acuerdo pero era pero se transformaba como un coseno de no no me acuerdo la verdad pero busquen esa esa identidad pero al final quedaba como un puro no quedaba una suma acá dentro y si ya no les sale si le quedan como muchas soluciones empiecen a reemplazarlo bueno empiecen a reemplazar en las distintas ecuaciones que tengan hasta que llegan a una a una solución que les dé como sea que sea consistente por ejemplo aquí estas estas soluciones no daban en algunas ecuaciones no daban estos puntos igual eso no sé qué más les puedo decir les voy a dejar igual a ver si lo encuentro en el caso de de que les pregunte cómo se llama cómo dónde lo tenía cómo llegar a la a la cómo se llama a los parámetros de David Hattenberg esto lo tenía por acá este igual en YouTube hay muchos vídeos pero por ejemplo aquí igual les quería mostrar este aquí cómo llegan a los parámetros de David Hattenberg aquí lo explican paso a paso súper súper explicable voy a mandar este por el chat igual la la clase pasa algo algo expliqué de hacer las transformaciones de las corderas igual nunca ha preguntado cómo obtener los parámetros pero igual es algo que igual deberían saber y eso lo dejamos hasta acá entonces ya me pasé en dos minutos voy a dejar aquí voy a dejar